Primero agradecer a San Martín, que me dio la posibilidad de, bueno, voy a hacerlo acá. Ya lo habíamos hecho en Melgrano en otra oportunidad. Así que, pero bueno, uno tratando de venir siempre en esta zona, tratando de poner un poco más énfasis y la mirada en los chicos de nuestra zona, que uno prefiere. Estamos por varios lados y, bueno, siempre trato de estar cerca. Liga de la Bulaya, Liga de Río Cuarto, más al sur. Y dándole la posibilidad, porque los chicos que no tienen, que no pueden ir a probarse a clubes. Y, bueno, es realmente eso, abrirle una puertita, como ya se le ha abierto a chicos, a Manu Testori, a Joaquín Gómez, bueno, y un par de chicos más amantes de Jovita, de Campillo Gómez, de Mataldi, Testori de acá, que se le está dando la posibilidad de por ahí arrancar un camino que, si se lucha y se le da, bienvenido sea, pero bueno, la posibilidad la han tenido. Mario, bueno, esta es una propuesta que hace tiempo viene trayendo Melgrano de Córdoba, ¿no? Estar en lugares estratégicos como es Vicuña Maquena, donde abarca toda la zona. Sí, sí, yo hace este cuarto año, y yo así de mucho hincapié que nuestra zona era muy dejada, que esta zona de acá hacia el sur no venían mucho, que estábamos, como diciendo, abandonados, o tendríamos que ir por nuestros medios a ir a probarnos, los chicos que somos de acá. Hoy, gracias a Dios, bueno, se da esta posibilidad. En realidad, se han abierto más puertas, porque ha venido River, ha venido Boca, creo que cada vez más se le está dando importancia a los chicos del interior. Así que, bueno, como te digo, es la posibilidad que por ahí uno le brinda a los chicos de nuestra zona principalmente, para que puedan ir a un club grande. Mario, bueno, el hecho de que está uno de los chicos conocidos, como es Manu Testore, ¿qué le ofrece Belgrano de Córdoba? Bueno, Manuel... No, 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 esto es así, hoy yo vengo a una prueba, como pasó con Manu, los chicos por ahí destacados van a Córdoba, se miden con los chicos que están hoy allá, si son y están mucho mejor que los chicos que están en el club, son llevados a la pensión, el club les brinda al club de origen un convenio posible de venta, esos arreglos después lo hacen eso directamente, pero principalmente es así, un convenio a posible venta o al chico cuando llegue a primera división, y bueno, lo que le brinda es eso, la posibilidad de estar de un colegio, de una educación, hoy como están las cosas, uno prefiere tenerlos ahí ocupados, que entrenen, colegio, no tienen muchas horas libres, y los chicos, bueno, están abocados a eso y no por ahí estando en la calle o jugando a la playboy o con el teléfono. Por último, bueno, ¿qué pudiste ver hasta ahora de los chicos que se han presentado? Muchos chicos ya los conozco, ya han ido chiquitos, hoy nuevamente por ahí se repite elegir por ahí un poco los chicos y bueno, hay algunos que van apareciendo, es difícil, hoy acá resaltan y es difícil los chicos cuando llegan allá, vaya por los nervios de ir, uno por ahí los va llevando de a poco, los va invitando dos o tres veces, hay chicos que están yendo, Lautaro Fernández ya ha ido dos o tres veces, tiene que volver a ir, Felipe Sarrea ya ha ido, Bocio ya ha ido, bueno, de ahí dándole la posibilidad de que vayan dos o tres veces, que vayan sacándose el miedo de la primera vez, que a medida que ya se van acostumbrando, se van soltando y bueno, es darle la oportunidad y elegir los chicos que más podamos acá. Un camino que no es fácil, ¿no? No, 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 es difícil, es sacrificado y hay que estar, yo tengo un hijo de 12 años que está viviendo ya hace un año allá en un departamento y se las tiene que bancar y yo lo sé que, yo lo he vivido también, pensiones, los amigos, las fiestas de los 21 de septiembre, todas esas cositas que se van perdiendo, que uno por ahí dice, son chicos, pero bueno, es el camino que ellos eligen, algunos lo toman que está bien, algunos lo toman que está mal, algunos te dicen, estás loco con chicos tan chicos a llevarlo, otros te dicen, qué bueno que ya empiecen a pensar en un futuro o en una educación o en una responsabilidad de chicos, que por ahí chicos que se nos pierden en la calle o en las cosas que están pasando. Muchas gracias, ojalá te lleve algún chico o de Maqueno de la zona también y por qué no alguna vez verlo en primera, si no es Belgrano o de Córdoba va a ser algún otro club, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá que se le dé algún chico como se le ha dado a varios chicos de esta zona que a medida que pasan los años cada vez están yendo más, Chincón, Manoche lo vimos por la tele, Franco Belló, Franco Pérez en México, que es de Levalle, bueno, y un par de chicos, ojalá que a Manu también se le dé, es un camino largo que hay que soportarlo, hay que aguantarlo y bueno, para eso está el apoyo de la familia y de nosotros desde atrás.